Las últimas guitarras, papi, sí señor, con sentimiento, con sentimiento en Ecuador, pero con sabor a México, y sí, se nos sonquilen ser hermosas, que se chinguen las envidiosas, los pequeños solitarios, para Tucci, la famosa Doxa, y la niña estrella, y señor, venga la guitarra, con la banda más solitaria, queridos MK07, asociación izquierda, para Tucci, para el club de los convidados, papaposo Mario Pato 5, a Virgencita Morena, Virgencita para Nupana, cuya organización, nenes, y a las novas con héroes, sigue, se avienta la razón, y pone clave en corazón, ese tema para el gallo 6, para mi chamato de la vida, el mar de la iglesia, yo le enseñé mezclado, cuando me dejas, es que más olvidado, se me salió conmigo, en mi huele, como se llama esa rana, estoy muriendo, el AMS, gracias con nosotros, hoy le mandamos un saludo, yo no puedo, yo el destino, está jugando, yo el destino, suyente, a 10 láminas.